Muy buenas a todos, aquí el papá V8 Games Hice un nuevo video de... Neko para volumen 4 Y nada compañeros, lo contaremos después del capitulo anterior Que si no viven el capitulo anterior, realmente da igual el capitulo anterior Simplemente nuestro personaje principal, nuestra protagonista Nuestra? Nuestro protagonista entró en una depresión bastante chida Ya que nuestro padre nos humilló sin decir nada Fue en la cocina, preparó algo super sencillo Que fue un mousse, un chantilly, como quieran decirle Una crema batida Ten, prueba, pum, ya está, entramos en depresión Y nada, como nos deprimimos Nos venimos con nuestras waifus a aguas termales Que eso yo creo que le da una alegría a cualquiera A estas waifus en, vamos a decir bikini Que bikini creo que ya se ha hecho incluso exceso de ropa por si no modo Y ya eso te hace feliz, y eso Hoy empieza lo chido, el capitulo anterior da más o menos igual Y nada, resumen del capitulo anterior, creo yo Vamos allá Así es, pulmai Moncina y yo hemos estado antes Entonces siempre es un placer para los ojos No importa cuantas veces lo veas El vapor y los sonidos del agua son agradables Ahora que lo pienso, más de alguno ha de pensar Alibaba, pero normalmente están separadas las secciones Hombres con hombres, mujeres con mujeres Ya, pero hay lugares especiales en el cual Esto da igual, que es para ambos géneros Y supongo nuestro personaje principal es inteligente Y vino a uno de esos El vapor y los sonidos del agua son agradables, ¿no? Parece que hay una cola para algo, Oni-chan No es la fuente termal, pero huele bien ¿Eso es...? ¿Pollo? Es el famoso puesto de pollo Yakitori, creo ¿Qué me ahujiste? También podríamos aprovechar la oportunidad Para visitar los lugares de interés Y la cocina locales Mientras estamos aquí Buen punto Estas son unas vacaciones No una carrera, después de todo Compramos un poco de Yakitori Y lo comemos en los bancos Junto al Yubatake Yubatake, no sé qué es Luego, reanudamos la visita de la ciudad Damos vueltas mirando cada lugar individual Que todas quieren Si bien Se llevan muy bien Las chicas gato son gatos en el fondo Por lo que tienen un disgusto innato Por moverse en grupos grandes Sería diferente si tuviéramos alguna razón Para apurarnos Pero En un lugar como este Moverse para apaciguar tus intereses Es una forma segura de separarte Después de que llevo Sí, después de que llevo Chocolate y Vanilla conmigo Para mirar los carritos de comida Vamos persiguiendo a las demás Que iban delante de nosotros Tengo terrible sucio este lente derecho ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué tienes que comer? ¿Qué estás comiendo Coco-chan? Cuando las alcanzamos Encontramos a Coco y Cinnamon comiendo algo Compramos en esta tienda de conveniencia E hicimos la rifa posterior a la compra Dicen que es un artículo nuevo Tarta de queso Cantabro ¿Cántabro? ¿Eso sería? Cantabro ¿Cantabro? 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 Ya veo Así que es un dulce De tienda de conveniencia Les daré un bocado a las dos Chocola-chan Vanilla-chan Muchas gracias ¿Está delicioso, no? Nunca he comido muchos dulces De tiendas de conveniencia Pero son bastante sabrosos Considerando todo Sí, realmente lo es Pero te gusta la tarta de queso del amo ¿Verdad, Chocola? ¡Ajá! Las tartas de queso del amo Son mucho más sabrosos Bueno, incluso si comparas los dos De ninguna manera Esto es mejor Que la tarta de queso de Oni-chan Pero seguro que fue una sorpresa Mientras conversamos Asuki, Mapple y Shigure se acercan ¡Ey! ¡Soro, soro yado! ¡Ey! Estamos a punto de dirigirnos a la posada ¡Ey! ¿Esto es? ¡Esperen! ¿Todavía están comiendo? ¡Ara! ¿Un nuevo producto? ¡Vaya! ¿Ese es un artículo nuevo? ¡Sí, sí! ¿Me encanta lo que te gusta? ¡Sí lo es! ¿Quieres probarlo? ¿Mei-chan? ¡Pasaré! ¡Pasaré! No puedes comer dulces cuando vuelvas a Tokio Pero la única vez Que podrás comer comida japonesa De la posada Es esta noche Sin embargo Todavía tenemos algo de tiempo Antes de la cena Puedo comer una gran cena Incluso si tomo algunos dulces ¡Eso es lo que te gusta! 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 ¡Mei-chan! ¡Mei-chan! ¡Te amo! ¡Mei-chan! ¡Mei-chan! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Eso es lo que te gusta! Estos dulces de la tienda Realmente están mejorando su juego Hoy en día Está bien ¡Es hora de irse! ¡Ya ha pasado la hora de registro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y cuándo llega el fanservice? Pregunta seria Muy seria además ¡Wow! ¡Es una posada enorme! ¡Es una posada enorme! Aubanatei Conocida como un establecimiento de clase alta Con una larga y prestigiosa historia Es famosa por sus excelentes aguas termales Y su cocina Sería una pena Que el hijo de estas aguas termales No quisiera Seguir la herencia Como Casho Casho Como nuestro protagonista ¿Si es Casho? ¿O de dónde irá Casho? Creo que sí Estoy emocionada ahora Quiero decir Es la posada habitual En la que nos hospedamos Siempre espero con ansias Las aguas termales y la cocina No importa cuantas veces vengamos Mei-chan Lavémonos la espalda la una a la otra ¿Esto realmente va a estar bien Shigure? Esta posada con tanta gente Las chicas gato No se pueden contar como mascotas Cada una se cuenta como persona Está bien La temporada baja es relativamente barata Se supone que esta es mi forma de agradecer a todas Por trabajar en mi tienda Así que creo que es correcto que yo sea quien pague Estoy aquí para apoyarte Nisama Ver que recuperas tu energía aquí y trabajas al máximo es una máxima felicidad para mí Aprecio que digas eso Pero aún así De hecho, es mi propósito en la vida Mi nutrición Mis nutrientes esenciales Mi agua, aire y luz solar Si bien creo que está exagerando Decido estar de acuerdo con Shigure Esa Shigure es un desmadre, holy shit Terminamos de registrarnos y nos dirigimos a nuestras habitaciones Que cute, joder Ah... ¿Cómo me queda Nisama? No parece... Extraño, espero Te queda genial Shigure Siempre usas ropa japonesa de todos modos Así que no hay nada de malo en eso Ah... Sí... Sí... Supongo Sin embargo, no estoy segura de si eso es un cumplido o una desviación Además, hemos estado en esta posada muchas veces en el pasado Miisama es muy bien Y es que... Miisama es muy parecido También te ves estupendo con tu yukata, Nisama Ah... Las prendas japonesas te quedan bien ¿Y eso? ¿Verdad? De hecho... ¿Por qué no empezar a acostumbrarse a vestir de esta manera? Imposible No puedo dirigir una pastelería con un kimono Si Nisama... Dirigiré una pastelería con un kimono Si Nisama... Dirigiré una pastelería con un kimono ¡Ah! ¡Ah! Siento que me sangra la nariz ¡Eh! ¡Espera un segundo! ¡Deja de fantasear! Será un problema si ensuciase sangre el kimono Y los tatamis ¡Eh! 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 Terminada de cambiarse de ropa en la habitación contigua Chocola entra en la habitación en la que estamos ¡Chachán! 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 ¿Qué piensas? ¿Qué opinas Amo? ¿Se ve bien en Chocola? Chocola en un yukata es linda más no poder Absolutamente así Por decirlo menos Muy linda Les queda muy bien a las dos ¡Yay! Muchas gracias ¿Me quedas? ¿Me quedas bien? Tejeje Quizás servir a los clientes con yukatas en verano No sería tan mala idea ¡Nii-sama! ¡Oh! ¡Quiero decir! Chocola y los demás son camareras No pasteleras ¡Yarimashita! ¡Chocola! ¡Homerarimashita! ¡Chocola lo hizo! ¡Ella fue elogiada! Hoy será nuestro aniversario de yukata Este Casho es un desmadre Solo quiere ver a sus chicas gatas en yukata ¡Qué es todo este escándalo! Mapple entra ¡Hostia! Mapple entra en la habitación junto a Cinnamon ¡Mei-chan en un chocata! ¡Mei-chan en un chocata! ¡Mei-chan en un chocata! Y bueno, ruidos raros Así que me doy cuenta de que la ropa japonesa no me queda bien ¡Eso no es cierto! ¡Se ve bien en ti! ¡Eso es cierto! ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo, Casho-san! ¡Sin duda! ¡Tienes buen gusto, Casho-san! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, no es que te impida pensar así Casho No, pero no... ¡No te lo entiendo! ¡No te lo entiendo! ¡Jaja! ¡Sé que no está bien! Pero... ¡Mi imaginación! ¡Se está desbocando! Casho-san! ¡Mei-chan en un chocata! ¡Coru, coru, coru! ¡Nanzaste! ¡Jaja! ¡Cara de... ¡De Mapple! Casho-san tirando de la faja... ¡Ajá! ¡De la faja yukata de Mei-chan! Y desenredando, desenredando, desenredando Oh my god, con los diálogos incómodos de leer Mechan, tu cuerpo Eres demasiado pervertida Sinamo se está mojando Ya está, si no me escucharon, bien Si me escucharon, pues bien también ¿Quieres que te patee el culo? Oye, oye, Moncina Puedo escucharte al final del pasillo Es vergonzoso Perdón por la espera a todos No queríamos tomarnos tanto tiempo vistiéndonos Es porque eres demasiado grande, Nuts ¿Eh? La razón por la que tomó tanto tiempo es porque eres demasiado pequeña, One-chan Insistías en usar la talla adulta Pero no obstante, solo te quedaban bien las tallas infantiles Chocobani, dejen de reírse ¡Imposible! ¡Imposible! Asuki y Coconut, se ven geniales en ustedes Así que no os preocupéis por las tallas Ah, no, no, no es que le dé mucha importancia Me alegro de que no se vea raro Aún tenemos algo de tiempo antes de la cena ¿Qué hacemos? No, no hay tiempo de entrar en el baño Las aguas termales están abiertas ahora Sin embargo, no estoy muy interesada en meterme a un baño justo después de cambiarme de ropa Quiero ir a las aguas termales pronto, pero sacar mi pelo húmedo tomaría un tiempo Quiero echarle un vistazo a todo mientras tengamos la oportunidad De acuerdo, esta es mi primera vez aquí, así que la curiosidad me está matando Chocobani quiere verlo todo Visitas turísticas, excursiones, estudios locales Pueden hacerlo, hay que estar antes de la hora de la cena Muchas gracias, amo Todas somos libres ahora De acuerdo, ¿qué tal si jugamos a un juego? ¿Un juego? Mechan, ni una mesa de ping pong antes Sinamon, sabes que nunca me has derrotado antes Pero vale, me auxiliaré si no juego de vez en cuando Ping pong Chocobani, te acasas la hora de la cena, así que no comas mucho, ¿vale? ¡Caspita! Casi lo olvido, Chocobani tendrá cuidado ¿Misama, dónde vas? ¿Misama, dónde vas? ¿Misama, dónde vas? Morrise Parley A James Carter Perfecto Aprendiendo Ese idioma con Cashew Uff La otra persona en la línea estaba sorprendida Ya que era un pedido desde el extranjero Pero parecía que realizarán mi pedido Regreso a la posada ¿Qué estarán haciendo las chicas gato ahora? ¡No lo sé compañero! Y lo descubriéramos en el siguiente capítulo de Neco para Volumen 4 Vamos a dejarlo por aquí Para darle emoción al siguiente capítulo Y nada Ahora es que si compañeros me despido Nos vemos mañana como digo en el siguiente capítulo Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!